La Biblia Ilumina Tu Vida Démonos hermana, démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo, busquemos, busquemos que se despierte en nosotros la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros. La vida sobrenatural implica la conciencia de que somos hijos de Dios, el fundamento de esta vida. Soy hijo de Dios. El fundamento y los órganos, los órganos principales de la vida sobrenatural, el amor. La tres virtudes teologales, el amor, pero el amor perfecto. Por eso cuando yo rezo el Santo Rosario y me toca dirigirlo, en las tres Ave Marías que rezamos, La primera, yo pido al Padre que por intercesión de la madre de su hijo, nos dé la certeza de la fe, la certeza de la fe, la certeza, fe, fe en él, fe. La certeza, que así como yo tengo la certeza de que existo, la certeza es una verdad que no admite absolutamente ninguna duda. La primera certeza, la primera certeza, la primera certeza, la primera certeza que aflora en un ser humano es su existencia. Yo estoy vivo. ¿A quién puede demostrarme a mí que yo estoy muerto? No, 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 estoy vivo. La certeza. Así como yo tengo la certeza de que estoy vivo, tené la certeza de la fe. Y siempre decimos, hermanos y hermanas, que las certezas o las certezas sobrenaturales superan las certezas naturales. Que la certeza de la fe de que Dios es el viviente, que me ama, que yo soy su Hijo, supera la certeza que yo tengo de que existo. Es un misterio, pero es así. ¿Quién es más existente, yo o Dios? Dios, por supuesto. Dios, por supuesto. O sea, yo existo porque yo existo. Luego, la certeza de la fe, hermanos y hermanas, supera la certeza natural de que yo existo. Yo pido la certeza de la fe. El yo soy, el que soy, es. Y es mi Padre. Que yo no tenga ninguna duda. Y actúe en consecuencia. Al Hijo le pido, amado, eterno y adorado Hijo, por la intercesión de tu madre bendita, concédenos la certeza de la esperanza. La certeza de la esperanza. Siempre menciono a Pablo. Pablo tenía una certeza de la esperanza, de la vida eterna, de la visión beatífica, tan profunda que la tocaba con sus manos. Así como yo tengo, yo toco el rosario con mis manos, y tengo la certeza de que tengo un rosario, lo toco, lo veo. Así tenía Pablo la certeza mayor de la esperanza. Y finalmente, la tercera Ave María, al Espíritu Santo, amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de tu amadísima y castísima esposa María Santísima, concédenos la gracia del amor perfecto. Amor perfecto al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amor perfecto a la iglesia, amor perfecto al prójimo, amor perfecto. Entonces, hermanos y hermanas, esto es la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros. Un breve comentario, Pablo, a este versículo, el último de esta teología de Pablo sobre la afilación divina, Pablo de Romanos 8, 14 y 17. El último versículo es un versículo dedicado a la esperanza. Como somos hijos, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Escuchemos bien, herederos de Dios y coheredero de Cristo. Ya le hablaba de ese muchacho, su papá muriendo, su papá muriéndose y él acechando por ahí como un cuervo, cuando muera la víctima para comérsela. Él deseaba que su papá muriera para quedarse con sus bienes materiales. Deseo yo morirme para quedarme únicamente con mi herencia eterna, que es Dios. Entonces, la vida sobrenatural, hermanos y hermanas, tiene sus efectos. Por eso estamos insistiendo mucho en esto, porque vemos como que nuestra fe tiene poco efecto. Una vida sobrenatural desarrollada, no, no. Usted tiene más deseo de las cosas de Dios que de las cosas naturales. ¿Es eso así? Sabemos que no es así. Cuántas veces dejamos la misa, cuántas veces nos distraemos en la misa, cuántas veces estamos mirando el celular en la misa. Que la misa se extendió mucho. Si no está desarrollada la vida sobrenatural, le pidamos, hermanos y hermanas, con insistencia, que se desarrolle en nosotros la vida sobrenatural. Otro aspecto, el apostolado, una persona, hermanos y hermanas, con la vida sobrenatural desarrollada, tiene el mismo deseo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con respecto a los pecadores. Pablo dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tengo yo ese deseo. Jesús dice, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte, que por 99 que no tienen necesidad de conversión. ¿Tengo yo esa alegría cuando alguien se convierte? ¿Cómo reacciono yo ante la presencia de un pecador? ¿Siento yo ese fuego interior que me consume de que todos los hombres y mujeres de mi barrio, de mi residencial, donde quiera, conozcan, amen a Cristo y sean católicos? Si tenemos el deseo, la vida sobrenatural desarrollada, vamos a desear y vamos a actuar para que todos los hombres y mujeres conozcan y amen a Jesús y sean católicos. Tengo yo ese fuego en mi interior de que toda mi familia, todo el mundo conozca, ame a Jesús y sean católicos. Si no tenemos ese deseo, hermanos y hermanas, quiere decir que nuestra vida sobrenatural es muy pobre. Pidámosla, Pablo, 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 hay de mí si no evangelizo. Es una obligación evangelizar. ¿Por qué Pablo sí tenía hermanos y hermanas su vida sobrenatural bien desarrollada? Hoy vamos a pedir en la constelación de amor esa gracia. Pidámosla permanentemente para que prendamos fuego al mundo entero. Como decía Santa Catalina de Siena, que el Espíritu Santo no dé ese fuego, ese ardor interior de que todos los hombres y mujeres conozcan y amen a Jesús y sean católicos. Hoy la hermana Miguelina está con nosotros y ella va a responder a la letanía de la constelación de amor. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Ustedes pueden responder con ella. Comenzamos. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, de los doce apóstoles de Jesucristo, tu hijo amado, y por la intercesión de San Pablo, apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena, Santa Marta y San Francisco de Asís. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Clara de Asís, de Santo Domingo de Guzmán, y de San Francisco Javier. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Benito Abán, San Pío de Pequichina, y San Juan María Vianney. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia final. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Serafín de Sarov, San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio, y San Luis Gonzaga. Que todo el universo converja para que se acerque. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Virgen y Mártir, y Santa Blandina Mártir. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, y San Juan de la Cruz, y San Juan el Bautista. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, San Martín de Pogres, y Santa María Goretti. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Faustina, Santa María de Jesús Crucificado, San Elías y San Moisés. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima Por la intercesión de San José Por la intercesión de nuestras constelaciones de amor Y en el nombre bendito de Jesucristo Tu Hijo amado que dijo Pidan y recibirán Envía tu Espíritu Santo Para que despierde en nosotros La conciencia filial Que todo el universo converja para que así sea Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima De San José De nuestras constelaciones de amor Y en el nombre bendito de Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo sea colmado Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La conciencia filial Que todo el universo converja para que así sea Amado, eterno y adorado Padre Por la intercesión de María Santísima Por la intercesión de San José Por la intercesión de San José De nuestras constelaciones de amor En el nombre bendito de Jesucristo Tu Hijo amado Que dijo Pidan y recibirán Para que su gozo sea colmado Envía tu Espíritu Santo Para que despierte en nosotros La conciencia filial Que todo el universo converja para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración Amado, eterno y adorado Padre 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 Amado, bendito y alabado, que quita mi reino de tu gracia, te atraves en nuestro regalo, de creer que vivimos ahora con Cristo, amado, bendito y alabado. Amado, bendito y alabado, abado, bendito y alabado, abado, bendito y alabado. Amado, bendito y alabado, abado, bendito y alabado, abado, bendito y alabado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!